Bueno, la verdad que yo muy contento. Hace cinco años consecutivos que represento a la universidad. Este año me tocó jugar en el primer tablero. El equipo se forma de cuatro. Fuimos dos equipos, A y B. En el equipo A estaba yo en el primer tablero. Presta, Francisco de segundo. Tercero, Baudaña Rodrigo. Y cuarto, González Gutiérrez. Bueno, pudimos salir campeones. Así que, la verdad, muy contentos. ¿Cómo analizás el nivel y comentanos cómo ha sido el desarrollo de la competencia? Fueron ocho equipos, los participantes, ocho universidades. Y los candidatos éramos tres. La Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba y nosotros. Y bueno, entre esos match estuvieron todos muy parejos. Con la UTN empatamos y con la de Córdoba logramos un triunfo. Y ahí decidimos el torneo y ganamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!